Al parecer la familia del fallecido cantante Juan Gabriel compró el silencio de Isaac Efraín Martínez, quien fuera el último novio del divo de Juárez. Tras evitar que el joven pudiera revelar los secretos de Juan Gabriel, en una publicación hecha por el diario Basta se habla de que la familia del divo de Juárez compró el silencio de Isaac Efraín, como se resalta en la publicación. Con dinero y mucho. Según dicha publicación, Isaac Efraín y la familia de Juan Gabriel firmaron un acuerdo de confidencialidad de 2 millones de dólares, cuyo objetivo es evitar que se divulguen hechos privados del divo de Juárez. En tal acuerdo el joven Isaac queda obligado a no dar entrevistas ni decir nada de lo que vivió pública y privadamente junto a Alberto Aguilera Valadez. El comentarista de espectáculos Alex Caffey comentó que de no seguir esta cláusula, Isaac Martínez sería demandado por la familia del divo de Juárez. Cabe recordar que Isaac Efraín es licenciado en administración de empresas y que también tuvo que devolver la marijonera de Juan Gabriel que se llevó el día que murió y que contenía objetos muy personales, entre los que se encuentra un diario con anotaciones que de caer en manos de detractores podría hacerse mal uso debido a los nombres de los poderosos que ahí aparecen y una libreta con las últimas canciones que compusiera Juan Gabriel. Suscríbete para más vídeos.